Probablemente Me llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones De por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Que salga a buscarte Probablemente Disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Es que no puedo olvidarte Me haces falta a cada paso Pensaría que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas de mis besos Este amor no es desechable Este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Que haya terminado Yo... Yo... ... ¡Gracias! O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas de mis besos Este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya he terminado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video